Eres de arena y de sal, tan de pecado y tan mortal Ladrón de guante blanco, espejismo de alta mar Dinamita del desastre, corazón de libertad Pierna para el mejor sastre, y suspenso en castidad No sé a quién pretendes engañar Somos dos cometas que se caen del cielo Somos dos profetas en un mundo ciego Somos el pecado de un amor sincero, sin freno Del principio del desgaste al naufragio hay un altar Soy como una estrella errante, nunca miro hacia atrás Yo no quiero darte el cielo, nunca he sido un buen Don Juan Vente en busca de algún sueño, yo te espero en el portal Que el mundo nunca deje de girar Somos dos cometas que se caen del cielo Somos dos profetas en un mundo ciego Somos el pecado de un amor sincero, sin freno ¿Por qué no creo que no quieras que me quede? Porque no creo que te vayas sin saber lo que podríamos hacer Después, después Eres de arena y de sal, tan de pecado y tan mortal Ladrón de guante blanco, espejismo de alta mar Somos dos cometas que se caen del cielo Somos dos profetas en un mundo ciego Somos el pecado de un amor sincero, sin freno Somos dos cometas que se caen del cielo 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 Gracias.